público consentidor de Sin Censura. Grávenos, querido don David, vamos a otra voz del pueblo, escuchemos con mucho gusto ahora al señor, al señor doctor Antonio Pérez Cruz, aquí en Sin Censura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos mis amigos de Sin Censura. Pues, quiero de alguna forma hacer un video mostrándoles, pues, lo que es parte de la colonia donde, de alguna forma, pues, vivimos aquí en la delegación de Iztapalapa, en lo que es la tierra de Santa Catarina. Venimos en el cablebus y se dan cuenta, pues, a partir de aquí, pues, se ve lo que es la parte de la delegación de Iztapalapa. Y mi comentario es con respecto a de que ahora el PRI, de alguna forma, se ofana mucho en decir pues que gracias a ellos tenemos varias cosas. La realidad es que el PRI, a final de cuentas, si nosotros vivimos de esta forma, es gracias a ellos, porque siempre de alguna forma les importó nada más las colonias como Polanco, Roma, Lua del Valle. Eso era lo que a final de cuentas les importaba. Aquí en nuestra colonia, pues, la mayoría de las casas fueron improvisas por nuestros papás, haciéndoles de albañil, buscando la forma de cómo crear o dejar un patrimonio para sus hijos. Entonces, por eso, pues, las calles son, pues, muy mal planeadas en el cerro. Y esto, a final de cuentas, es lo que ha llevado de alguna forma que nosotros debamos de esta forma. Ahorita, pues, afortunadamente, tenemos ya un sistema de cablebus. Y esto nos ha ayudado un poquito a poder trasladarnos un poquito más fácilmente. También ya tenemos ya el trolebus. Y varias cosas que ha habido poco a poco que se han ido implementando. Entonces, pues, aquí está la muestra de lo que le importábamos al PRI y al PAN siempre, si no le cuentas. Aquí está la muestra más fehaciente de que, pues, nunca les hemos importado. Para ellos siempre nada más la clase media y para arriba. A ellos nunca les ha interesado si las demás personas viven bien, si tienen los servicios básicos, si cuentan con lo más primordial para poder vivir, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que es un pequeño aportación para que ahora estamos a menos de un mes de las votaciones, pues, lo piensen un poquito más y vean que, al final de cuentas, si esto lo tenemos, es gracias a ellos, que siempre les importamos muy poco para ellos. Pues, este, siempre, mientras ellos tuvieran... ¡Ánimo! ¡Ánimo!